Bueno, buenas tardes a todos. Estamos reunidos acá en el Consejo, en los concejales, en el sur municipal, por razones protocolares con respecto a la pandemia. Quiero destacar que seguimos los protocolos según el DNU de la Nación por tal motivo, va a ser secretario hoy del Consejo, el concejal Puntos Verón, quien después, por lectura, va a proseguir el señor Vierna, leyendo las inquietudes de los vecinos que fueron enviados al Consejo para que se tengan en cuenta en la tarifaria y el presupuesto 2021 o 2021. Todo está siendo grabado para después ser difundido en muchos canales o, digamos, vías de comunicación, medios de comunicación. Bueno, entonces, vuelvo a decir que siendo las 19 y 22 horas, entonces, vamos a comenzar la tercera audiencia pública. Va a comenzar leyendo las inquietudes. Buenas tardes a todos. Santa María, 21 de diciembre del 2020. Al Honorable Consejo Deliberante de Santa María de Punilla, presente, me dirijo a ustedes en representación de la izquierda socialista en frente de Izquierda Unidad, con motivo de realizarse en el día de la fecha la audiencia pública de la ordenanza tarifaria y de presupuesto 2021. En primer término, transcurriendo esta pandemia que azota el mundo, donde han interrumpido en nuestros hogares las plataformas virtuales para comunicarnos durante el aislamiento, resulta incomprensible que se les haya ignorado para interactuar con la comunidad en esta instancia. Siendo la presidencia de este cuerpo una docente que descartamos que conoce a lo cual nos referimos, esta circunstancia encuentra su explicación, aunque no justificación. En este cuerpo funciona como el brazo derecho del intendente, quien se comunicó con nuestra organización, coordinó la entrega de una copia del proyecto y explicó el mecanismo a utilizar en dicha audiencia. Es decir, no hay autonomía del legislativo respecto al ejecutivo, ya que nunca se comunicó el secretario del consejo con nuestra organización. Es tal la naturalización de esta grave situación política, avalada disciplinadamente por los concejales, quienes perciben 30.000 pesos. Asimismo, este método instalado y naturalizado con normalidad, también se asienta en la inexistencia de los centros vicinales, lo cual el intendente, en estos ocho años, se ha encargado personalmente de evitar que estos surjan. Esto deja fuera a los vecinos, sin garantizarle el espacio democrático por excelencia, en la dinámica de los barrios. Este estilo de conducción, sin embargo, es avalado por la mayoría que parece creer que no merecemos ser escuchados y nuestras propuestas ser consideradas. En este marco, el consejo no ha hecho cumplir el artículo 38 de la ley 8102, que nos abarca exigiendo que el Ejecutivo publique mensualmente el boletín municipal, donde se debe difundir estas ordenanzas, decretos y balances municipales. En este último punto, vale recalcar que debido a este ocultamiento sistemático de ocho años de la información sobre los ingresos y egresos económicos, nuevamente desconocemos cómo ha sido ejecutado el presupuesto actual, lo cual no impide un análisis global del acto y opinar detalladamente sobre este proyecto presentado. Asimismo, y analizando la propuesta, tenemos varias observaciones que debemos poner en consideración. La primera. El artículo 6 de la página 4 debe ser eliminado, porque el cálculo de la tasa mínima redunda con el contenido del artículo 5, que también establece, según los ocho metros locales de frente, además que los montos no coinciden con el resultado de la multiplicación de la tasa mínima por ese número. La segunda. En el artículo 8, inciso B, proponemos que las demás unidades internas de una unidad habitacional e individual abonen el 50% en lugar del 80. Cada una de las ya, ya que el alumbrado público no se gasta más si hay uno o diez unidades habitacionales con el mismo frente. No es así en la recolección de basura que aumenta cuando están ocupadas estas viviendas. En el artículo 9, proponemos eliminar los incisos B y C, ya que no acordamos eximir en un 70 o 76% la tasa de los inmuebles edificados de entre 40 o más de 80 metros de frente, porque entendemos que son sectores que cuentan con ese mayor patrimonio que el resto del pueblo trabajador, que en esta localidad somos una mayoría. Es un claro beneficio económico a quienes tienen más perjudicado la recaudación que debe volver al servicio e instalando una política municipal a favor de estos sectores que somos minoritarios y somos los cuales repudiamos. Proponemos, en cuarta instancia, eliminar el artículo 15, ya que resulta contradictorio tributar el recargo del 20% a los propietarios de inmuebles baldíos sobre la avenida San Martín que tengan cerco o parquizado, es decir, en lugar de beneficiar a quienes hacen el esfuerzo de mantener limpia la propiedad en una localidad turística, no se puede castigar con recargo, dado que contribuye a embellecer la ruta, esto denota la falta de una política clara en cuanto al perfil turístico de nuestro pueblo. 5. Planteamos, ante la grave crisis económica, que con el 40% de la desocupación en nuestro país y como parte de una conducta austera de nuestro gobernante, que se congelen las dietas de toda la planta política, que se detalla en el presupuesto de egreso. En sexto lugar, proponemos la eliminación de los intereses por tasas de servicio a la propiedad de todos los contribuyentes desocupados y a los jubilados y pensionados que cobran la mínima. 7. Proponemos suspender los gastos de publicidad oficial y en su lugar habilitar en las redes y sitios oficiales del Departamento Ejecutivo, del Consejo Deliberante y del Tribunal de Cuenta para garantizar un acceso masivo y a la vez simultáneo de la información oficial por parte de todos los vecinos y vecinas. 8. En octavo lugar, proponemos reelaborar los presupuestos de la Junta Electoral Municipal, de la fiesta, de la avicultura, del cantero central, hacia garantizar que todos los empleados municipales permanentes, contratados, jornaleros y monotributistas perciban mensualmente en su bolsillo la suma de 55.000 pesos, que es lo que el INDEC plantea como piso a la canasta básica, ya que la canasta básica familiar llega a los 77.000 pesos. Es todo cuando tenemos que aportar, teniendo en cuenta las profundas diferencias políticas con esta gestión avalada por este cuerpo que solo hace centro en la obra pública, dejando áreas centrales y sensibles sin presupuesto. Lo cual es no tener un equipo interdisciplinario de salud mental ni un equipo interdisciplinario con perspectiva de género para abordar la violencia hacia las mujeres, ni la sala de cuna para las mujeres precarizadas que requieren un lugar gratuito para el cuidado de sus hijos, ya que claramente los 30 lugares de la única guardería municipal hace más de 15 años que resultan insuficientes. Solo un gobierno de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro pueblo puede garantizar lo que hace falta. La firma, licenciada Marcela Martín, Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unida.